Soy la tormenta de arena, soy la rubia y la morena, la que te deja tirado, la que te tiñe las venas. Versos, canciones y trocitos de carne. Cuéntame esta historia. Bueno, yo puedo contarte el momento en que entro. Pero él empezó mucho antes, yo mi encercamiento a esta historia es hace un año o así, me recomendaron los libros de César y me los leí, son unos libros muy divertidos, son una novela negra y bueno, eran unos libros que aparte de tener el habitual asesino en serie, que me gusta a mí, me gustan bastante los asesinos en serie, sobre todo desde Dexter, creo que se les pide punto de la es. Pues nada, los libros tienen un punto muy bueno que tienen canciones, entonces ya empezó el libro y había una canción de Google y en el transfer, asesino hacía, mataba a una persona, luego con una de Love of Legends ya me va poniendo. Entonces me fui enganchando a los libros y me los leí y me lo pasé muy bien. Y hace unos meses pues me llamó Alfonso Pérez de Warner, que era precisamente el que me había recomendado los libros y me dijo, mira, César Pérez de Gellida va a sacar unos, un disco con todas las canciones de la trilogía y tal y si quería hacer un tema inédito, estaría bien que hubiera un tema inédito. Y yo pensé que ya que ese tema pues tenía, que iba a ese disco pues que me olaba que hablara un poco de los libros, ya que me sabía un poco de qué era la historia. Entonces le pedí a Alfonso que nos pusiera en contacto César y a mí y le invité a que volviera a escribir con nosotros las canciones. Y nada, se vino a Digo y íbamos a hacer una y hicimos tres. Y aquí estamos. Esa es la historia resumida. O sea, tres, una de más con Bumburi y con Balmes, ¿no? Sí, sí, sí. Es poca broma, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo planeamos allí. Con Alevosía, y eso fue con Alevosía, estuvo bien porque la idea era que cada canción estuviera reflejada a uno de los personajes principales de la trilogía. La primera es Augusto y la segunda es Erika, que es un personaje que es bipolar. Y a Iván se le ocurrió que podíamos hacer una voz muy arriba, que fuera la de Bumburi, que es el estado de euforia, y una voz más abajo que representa el estado más depresivo, ¿no?, de un bipolar y que podría encajar perfectamente en la de Santi Banda. Entonces ya la escribimos y la compusieron pensando en hacerla así, apostando muy fuerte porque no sabíamos si iban a aceptar o no, pero debe tener todavía crédito, Iván, porque... Además es un tema que cada trozo tiene, o sea, empieza Bumburi y se lee claramente que es Bumburi, y luego con Balmes igual es el star sello de los flesbian, o sea que está muy, es un tema muy currado. Sí, nos parecía que no, no se me puede ocurrir una idea más bipolar que una tía que hablara con la voz de Enrique en unos momentos y con la voz de Santi en otros, ¿no?, parecía como bastante puta madre, ¿no?, y... Y además está muy bien porque tanto Enrique como Santi conocen los libros, yo creo que se los han leído, y aceptaron al momento y lo disfrutaron, ¿no?, y entendieron la coña, ¿no? Es decir, además la propia canción, digamos que la parte rock de Enrique, pues es un rock bastante naif, enrique hace un rock de verdad, entonces mi banda es una banda de pop, somos una banda de pop, y estábamos tocando como haciendo una especie de estándar de rock para jugar al rock, ¿no? Entonces también Enrique entró en ese juego de que estamos haciendo dos pequeñas caricaturas, de alguna manera, no unas caricaturas crueles, y sí con cariño, ¿no?, pero Enrique hace su caricatura de alguna manera, porque lo que suena por debajo no es Enrique, o sea, es otra banda y él tiene mucho más puntos, ¿no? Y en el caso de Santi pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y digamos que hicimos una especie de juego para que ellos jugaran a ser ellos mismos también. Tú César, de Valladolid, ¿te sorprende hasta dónde ha llegado? Son más de 10.000 copias, ¿no? Bueno, si hablamos de lectores estaríamos hablando de una cantidad ya de varios cientos de miles de lectores, que es una cantidad muy importante. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no, igual que no pretendía llegar a publicar una trilogía, tampoco presto demasiada atención a eso de los números, porque decía Kipling una frase que me gusta mucho, que ya la conocía de hace tiempo, que al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Que la verdad es que funciona muy bien, porque normalmente se tiene más, en esta profesión se tienen más momentos de fracaso que de éxito en este oficio, pero estás muy expuesto. Y funciona como una especie de coraza, ¿no? Un tanto cobarde, pero funciona. Sí, pero bueno, al final, como decíais ayer en una entrevista en 20 minutos que leí, hacían uno lo que quiere es pasta y coches. Y ser un artículo de lujo. Entonces, los números importan. No, no, no. Ahora nos la tienes para atrás, ¿eh? Ahora hay que matizar. Pues matiza. Yo lo que digo es que, en esa frase en concreto, lo que voy a decir es que, lo que yo venía diciendo es que yo hago música porque me da la gana, y es lo que quiero que me... Lo dijiste muy claro. Que me quiero hacer música, ¿eh? Lo que yo digo es que yo puedo trabajar en cualquier... Si yo no hago canciones, puedo trabajar en cualquier otro trabajo. Me da igual qué trabajo que sea, porque lo que me gusta es hacer canciones. Y a mí lo que no me gusta es que, con la excusa de la cultura, se baratee mi trabajo, básicamente. 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 Yo no necesito otro coche ni nada de tiberto, pero sí es cierto que a mí, si que se valore mi música significa que es gratuita para todos y que yo no tengo ningún beneficio, pues para eso que les den por el culo. Lo siento, pero es cierto. Igual que lo diría un agente de seguros, diría, no, voy a salir a la calle a hacer seguros. Por mucho que le guste el mundo de los seguros, ¿sabes? O lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que hacemos porque nos gusta hacerlo y esperamos que si eso genera unos ingresos, sean nuestros, básicamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que no nos importan las cifras, me refiero. Pero yo, en mi caso, para que... Hay una plataforma que es Spotify que hace que la gente escuche gratuitamente y yo estoy ahí apuntado y me gusta, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es que las cosas tienen un valor, que viendo qué valor tienen esas cosas, pero no puede ser el todo gratis, ¿sabes? Si es todo gratis, como decía Sisa hace unos años, ¿no? Si es todo gratis, pues entonces que me den un coche gratis, que no me cobren la casa, ¿sabes? Y que yo les invito a todos a verme tocar y que tengan las canciones. Pero yo, eso, cuando vaya a la frutería, pide la fruta que necesite, ¿sabes? Que me den el colegio de mis hijos también, ¿sabes? Es a mi gusto, también. Claro, si tiene que ser gratis lo que yo hago, pues que sea gratis lo de los demás, joder. Me apunto ya. Y además, eso que decía yo de los coches y todo, pues lo digo en la época probablemente que es peor económicamente para un artista, que es los tiempos que vivimos. Los músicos ya nunca más vamos a ser estrellas que viajen en limusina, eso no va a pasar. Vamos a ser gente que trabaja y me parece justo, me parece justo, pero hasta un punto, ¿sabes? Lo que no se puede es tratar de eliminar una carga económica que tiene el poder hacer el trabajo, joder, ¿sabes? Entonces, si vamos bajando esa, si se va sacando dinero de lo que estamos ganando nosotros y la compañía, se bajan los presupuestos y los discos los grabamos en peores condiciones. ¿Que somos gente que somos capaces en peores condiciones de hacer un buen disco? Sí, pero yo, si tuviera el triple de presupuestos, garantizo que haría un disco tres veces más bonito de solo. Y probablemente me lo gastaría en grabar bien y no en comprarme otro coche. Y vosotros aún que, bueno, podéis dar conciertos y la gente va y paga por el directo, ¿no? Eso no se tiratea, ¿no? Sí, bueno, estos van vendidos. Tú lo tienes más complicado. Sí, sí, es francamente difícil porque, aparte, yo siempre digo que los músicos tienen una gran ventaja y es que ellos comparten su talento, su creatividad en directo y reciben el feedback de, es un sexo en vivo, el de los escritores es offline porque a ti te lo cuentan o te dicen, pero claro, no estás disfrutando a la vez que lee tu novela, ¿no? Lo han contado después, si se acuerdan. Y luego, al margen, no tenemos esta segunda oportunidad de poder, o sea, una vez que sale la novela publicada y está en el punto de venta, se acabó. Los que vendes, vendiste. Ahora bien, tenemos la posibilidad de exprimir esto de otra forma y es el ejemplo de la banda sonora, es un claro ejemplo, ¿no? Poder ofrecer una vida extra, otra forma de sacar partido a un trabajo que ya se ha hecho y que además es complementario. En este caso, está justo dentro porque pertenece a... pero si se hiciera una adaptación audiovisual, que estamos trabajando en ello, es algo complementario. Porque nunca va a ser exactamente lo mismo. Yo comprendo que un guionista va a coger toda esta trilogía y va a pasar por sus manos y está en su derecho, porque la productora que compra los derechos para eso los compra, para hacer su obra de otra obra. O sea, le van a dar un perfil distinto, ojalá mejor. Y ahora, estás con Quimera, y yo le voy a preguntarte, ¿esta trilogía, esto va a tener continuidad? Sí. Sí, sí. Hay mucha gente que lo está esperando, ¿no? Es un poco, no si te gusta, si te gusta que te comparen o no con Steve Larson, con el tema de Millennium. Bueno, eso fue una etiqueta, una etiqueta de marketing que... O sea, se te ha comparado, ¿no? Sí, se me ha comparado con Steve Larson, de hecho, en las fajas de la trilogía le ponían el Steve Larson español. Y a mí me lo preguntaron y me parece de puta madre poner lo que entendáis vosotros que va a beneficiar a la obra para que el lector también identifique un poco qué tipo de novela. Pero tú no lo sientes así. No, porque, bueno, yo de hecho de Steve Larson leí el primero, el segundo se me atragantó muchísimo y ya el tercero, cuando fui a empezar con el tercero, creo que me pillaron ya la serie, entonces ya vi la serie, que me encantó. Yo reconozco que Steve Larson es el padre de un tipo de novela que ahora, pues unos seguimos en una parte, otros siguen casi plagian. Pero que él, o sea, hay que reconocerle un mérito importante. Y me preguntaba si esto va a continuar. Va a continuar en la piel de uno de los personajes, porque lamentablemente no todos sobreviven en la trilogía. Pero uno de los personajes principales sí es un personaje que tengo muy metido aquí en la cabeza y que en marzo, pues, protagonizará una nueva novela negra, sí. Son buenas noticias para tus seguidores. Eso espero. De seguro. ¿Qué más, Amaro? Tenemos aquí a Amaro porque vamos a aprovechar que estamos aquí en el estudio en Shasta y os quiero pedir un... tocar algo en acústico, ¿no? ¿Te gusta? Gracias. Sí. Vamos. Yo me animo, yo puedo hacer el primer acorde, que ese me lo sé. Muy bien. Este. Esa es muy bien. Sí. Sí. Soy la tormenta de arena. Soy la rubia y la morena, la que te deja tirado, la que te tiñe las venas, la buena muerte, el gusano verde, el amuleto de tu mala suerte. El látigo de seda, el látigo de seda, el palo en la rueda, la soga que te oprime donde tú quieras. Si superas, si superas, si superas, si te quedas junto a mí, entre el cielo y el infierno, ya no podrás distinguir. Si las noches, si las noches son tan largas, si las noches son tan largas y no quieres despertar, da igual. No te disculpes, fuego sin nombre, no te enamores, litio de azufre. Rubica con tu sangre, el tiempo que te queda, los miedos, la vergüenza y la pena. Dame todo eso que tenías para mí, puede que pueda, pasa la prueba. Si supieras lo que siento, ya no querrías venir, yo te ofrezco lo que tengo y es muy fácil elegir. Si los días son tan cortos y no quieres descansar, da igual. Y en esta cama de hotel, mirando pasar las luces que bañan toda esta ciudad, voy a empezar a llorar, dejarme llevar esta situación tan química. Horas, minutos, segundos, me hago un cigarro, horas, minutos, segundos, me hago un cigarro. Voy a empezar a contar o voy a llorar, me voy a correr, da igual. Me voy a empezar a correr, no voy a llorar, voy a cantar, da igual. Si superas este invierno, si te quedas junto a mí, entre el cielo y el infierno, si prestarás atención. Vuelvo con César. He visto en tu página web, que está muy chula, por cierto. Gracias. El arca. El arca, sí. El arca. Esto te lo tienes que revisar. No puedes poner dos canciones y dos LPs y que no salga ninguna de Iván Ferreira. Bueno, es que sabes lo que pasa, que si lo cambia alguien me va a decir, ah, lo has cambiado porque tal. Bueno, coño aparte. Porque eran solo dos. Has puesto el 1999 de Love of Lesbian. Sí. Y el Violator de Vetsmode. Tú tienes un aspecto un poco más de heavy, ¿no? De esos nórdicos. Ah, sí. Bueno, también hasta un tema de rap, sí. Sí, sí, me gusta. Bueno, yo tengo un abanico musical bastante plural porque, por ejemplo, Nacho Vegas es un artista que me encanta. Pero a Nacho Vegas hay que consumirlo en dosis bastante programadas. Es decir, a mí Nacho Vegas me llega mucho, pero su música me produce un efecto que es mi interpretación, ¿no? Pero hay que hacerlo con, hay que consumirlo con cabeza. Igual que a lo mejor que Ramstein, ¿no? Porque Ramstein es a lo mejor el efecto contrario y me pone muy violento y quizá no sea lo mejor. Pero es verdad que tengo un abanico muy plural de música donde las canciones de Iván Ferreiro desde la época de piratas, pues, están ahí incluidas. Y has citado dos. Love of Lesbian para mí es uno de los grandes descubrimientos de estos últimos años. Y 1999 es una canción espectacular. Bueno, son los que has puesto tú en... Sí, 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 y The Pits de toda la vida. Toda la vida. Películas, ya vamos a hablar un poco de esto que me gusta. Claro. Pulp Fiction y el corazón del ángel. Dos peliculones. Pulp Fiction es uno. Por supuesto. Pulp Fiction es irreplicable. Y yo creo que a partir de esa película se ha empezado a hacer cine de otra forma. También, ¿no? Y el corazón del ángel es porque yo creo que es la película que más me ha impresionado que tenga yo en la memoria. Por todo el desarrollo de la película, ¿no? Y cuando uno acude a esas escenas que tienen en la cabeza, todavía me sorprende. Yo recuerdo esa peli también. Es peliculón. Es un peliculón. Pero fue un desastre total para... ¿De taquilla? Yo la recuerdo por Lisa Bonnet. Es que en aquella época... Sí, también arruinó su vida. ¿Quién? Sí, porque ella estaba en el show de Bill Cosby. Exacto. Como era una escena de sexo. Y a toda la edad se enfadó y la largó. Pero sin curva. Pero una matiagua para... Es espectáculo. Una escena de sexo bastante bonita. Es Robert De Niro, esta es espectáculo. Mecistófeles. Dos pensadores. Bukowski. Sí, claro. A mí Bukowski me gusta más en su faceta de poeta. Poeta pensador. Sus novelas hay que masticarlas mucho. Y tú te pones a hablar con alguien que haya leído Bukowski y tiene interpretaciones muy distintas de lo que quería, lo que pretendía. Lo que pasa es que es un tío que llega tanto... Que escribe con el estómago y llega tan profundo que... Bueno, pues yo no he encontrado a alguien ni parecido a Bukowski. Me parece que es un gran filósofo. Iván, ¿cómo va Rosy este año? ¿Quién? ¿Cómo va Rosy este año? Pues sí, es mi alegría. La niña de mis ojos. Bueno, hace dos años en la entrevista, era cuando Márquez estaba... Pero tú dijiste, yo soy de Rosy. Volverá. Yo creo que esto es justicia poética. A mí me gustan las cosas concretas de la gente, tanto sean los músicos, los escritores, pero luego las carreras, y no me refiero a las carreras de moto sensibles, sino a la carrera de Rosy, me interesa mucho el personaje, cómo vas para arriba, va para abajo. Rosy es un tipo genial, que me encanta cómo corre, siempre le ha dado alegrías. Llevamos viéndolo un montón de años ahí, que no tenía moto, que no sé qué, y llega Márquez, que es un niño prodigy, que va a ganar un montón de veces, y a mí me parece que es bonito que gane, por lo menos, una penúltima vez, que cambie en todo el mundo. Está ahí, lo tiene bien, está ahí luchando con... Sí, sí, es como... Yo qué sé, es como... Tú decís como Radiohead, ¿sabes? Que siempre te dan una alegría. Hay épocas que te olvidas de ellos, pero de repente, llegan con el disco nuevo y son todo alegrías. Y siguen ahí, siendo Radiohead, ¿sabes? Como los señores. Estamos esperando aún un videoclip tuyo contigo conduciendo, que nos lo dijiste. Quiero rodar, quiero rodar, pero... Pero contigo llevando la moto. Eso espero. Eso espero, pues. Pues es que este era no me caí, este era el de la bici y me rompí la clavícula y ahora... Estuve dos meses con la clavícula rota y ahora me da un poco de miedo, pero... Pero tengo hasta la moto, tengo, además. Además, no van a ser motos en MotoGP. Pues nosotros tenemos productora, hacemos videoquits y tenemos monedos cerca, oye. Claro, pues yo... Tiene que ser una moto del solitario. Yo no menciono el solitario, que es un tipo que hace motos en Galicia. La llamamos. Entonces, ya soy... Yo soy solo del solitario, ya. Yo solo conozco motos en solitario. Oye, pues ha sido un placer enorme tener uno a los tres aquí. Amigos de Música Crónica, os mandamos muchos besos. Yo más besos. Los de Valladolid siempre quieren ganar. Siempre. Y cuando ya no puedas más Cuando toques el suelo Sonríe antes de levantar El vuelo Sonríe antes de levantar El vuelo End